Realmente que lo que está pasando aquí en la Florida Central es muy importante para las personas quienes quieren comprar su casa por primera vez o para los inversionistas. Yo me encuentro en el área de Ocala y aquí se consiguen casas que tienen un cuarto de acre, con excelentes escuelas, con excelentes comercios alrededor, de cuatro habitaciones y dos baños de un precio. Imagínese usted, sin CDD y sin asociación. ¿Quieres saber el precio? Esta casa que está a mi espalda, una casa como esta, cuesta aquí en el área de Ocala 316 mil dólares. Yo voy a girar la cámara para que ustedes vean esta área donde me encuentro. Fíjense que está una carretera que lo lleva rápidamente a cualquier lugar que usted desee. Y esta es la casa modelo. Esto es un video de recorrido y los videos de recorrido, como siempre, son videos para que usted pueda ver las casas. Son para esas personas interesadas en comprar casas en la Florida Central. Ya se va a acabar el ruido un poquito y vamos a ingresar a la casa modelo. Es una casa de cuatro habitaciones. Una casa cómoda, señores. Más de 1.800 pies cuadrados. Esto es la oficina del Builder, pero es una habitación. Aquí está el baño que comparten las habitaciones. Fíjense los acabados que son de primera. Son en color negro. Todo lo que va en el baño, la grifería. Tienen también cuarzo. Están viendo el cuarzo. Gabinete es blanco. Y el piso es piso tile, es cerámica. Hago estos comentarios porque yo sé que es importante para algunas personas que es lo que tienen las casas. Esta sería la segunda habitación. Hay un poco de ruido, pero es porque están aquí todos los agentes de Welti y Rialti viendo las casas porque estamos súper emocionados recorriendo la Florida Central, recorriendo el área de Ocala. Esta sería la tercera habitación y voy a hacer por aquí para que ustedes vean rápidamente cómo sería la grifería que usted tendría en su casa. La puede tener así cromada, la puede tener en negro y la puede tener así en color metálico. Viene el área del washer and dryer. Esta casa es de cuatro habitaciones y de dos baños. El Builder es un Builder que cuida mucho los detalles y tiene casas muy preciosas. Aquí estamos viendo el Open Concept. Hay gente en la casa porque estoy con los agentes de Welti y Rialti, estoy con el Lender y ellos están viendo las casas. Estamos revisando porque hay un gran movimiento en Ocala. No se quede por fuera, mi amigo, porque hay grandes oportunidades en Ocala y este es el momento de actuar rápidamente. Una casa como esta de cuatro habitaciones y de dos baños con estos acabados de primera no se consigue todos los días. Recuerden el precio, 316 mil dólares. Y vean la super cocina. Vean cómo está estructurada el mesón con silestone precioso. Gabinetes de primera de 42 pulgadas. Ahí están. Miren qué belleza. Gracias, Jerry. Cierran suavecito. Miren qué calidad. Señores, esto es una casa de calidad de cuatro habitaciones y dos baños. Quiero que ustedes vean estas casas tan preciosas porque de verdad que son de primera. Vamos a ir a la habitación máster, que no la hemos caminado. Esta es la habitación máster en este super video de recorrido. Recuerden que en Welti y Rialti siempre salimos a la calle en otros videos. No son videos muy procesados porque yo lo que quiero es que usted camine la casa conmigo. Que usted la revise conmigo como que si usted estuviese aquí. Muchos videos que están en las redes sociales quizás son bastante procesados. tratando de mostrarle en algunos casos cosas que no son realmente las que corresponden a la casa. Y voy a cerrar el video mostrándoles el cuarto de acre de estas casas. Miren este tamaño de terreno ideal para personas que tienen camiones, que tienen trabajo, que sus vehículos son rotulados. Aquí usted no va a tener problema de asociación, no va a tener problema de CDD, porque aquí no hay nada de eso. Esta casa es realmente un sueño. Una casa de cuatro habitaciones, dos baños, con un precio de 316 mil dólares. Sin asociación, sin CDD en Ocala. Un área que está creciendo a pasos agigantados. De verdad que es una muy buena opción para la familia latina, para los inversionistas. Si usted quiere más información, recuerde llamarme a Welti Rialti al 321-977-2024. Y le voy a dar un pequeñito consejo y es que compre, compre su casa. Se invierta en la Florida Central porque esto está creciendo demasiado.